¡Vamos! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Suscríbete! Generaciones de deportistas que son el orgullo de este país Bueno, hablar del Madrid, el Madrid final ha quedado eliminado Que contigo, ¿no? Bueno, a mí me ha parecido un torneo fantástico ¡Gol! 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 ¡Valle! Vence el Real Club Deportivo Español 2-0 Vence el Real Club Deportivo Español 2-0 Vence el Real Club Deportivo Español 2-0